Alba Rivera está hablando. El discurso de Mariano Rajoy ha escuchado un discurso conciliador, porque le hemos escuchado decir que no se ponga a la venda antes de la herida. ¿Cree que va a tender puentes como dijo inicialmente hoy? Bueno, yo creo que el presidente del gobierno que acaba de ser elegido, en primer lugar quiero aprovechar para felicitarle y desearle suerte y acierto, pero también es verdad que no es que quiera tender la mano, es que no le queda otra. Con 137 escaños necesita la Cámara, necesita el Parlamento y especialmente necesita a ciudadanos para cumplir las exigencias que le hemos pedido. Por lo tanto, lo único que le he pedido al presidente es que sea optimista, que no se ponga a la venda antes de la herida, que no tenga miedo a una legislatura sin mayoría absoluta, porque los españoles no se obligan a entendernos. Yo estoy confiado porque creo que los que entendemos que empieza una nueva etapa no tenemos más remedio que negociar, ceder y conseguir reformas. Hay millones de españoles esperando cambios desde hace años. Ya no hay mayoría absoluta, ya no hay excusas. Así que yo por eso me he referido y le he intentado también trasladar confianza no solo al gobierno sino a la sociedad española, pensando que esta Cámara va a sacar reformas importantes y va a reconducir el rumbo del país en muchos temas que el gobierno se había equivocado. Señor Rivera, ¿qué le parece que Rajoy espera hasta el jueves para formar gobierno? Bueno, pues no voy a valorar la quiniela del gobierno ni si necesita tres días, dos o cuatro. En todo caso, estaremos atentos también a ese gabinete que escoja y espero que sea un gabinete dialogante, espero que sea un gobierno que sobre todo sepa entender que no tiene mayoría absoluta y que empiece una nueva etapa. Lo decía en el discurso, quien mire al pasado y al presente se va a perder el futuro y yo creo que el futuro empieza a partir de mañana y tenemos que estar todos a la altura de las circunstancias. ¿Puedo explicar qué ha pasado exactamente en ese enfrentamiento entre varios diputados de su grupo y también de Podemos? Porque hemos visto que ha parecido poco edificante. No, lo que ha sucedido, yo creo que lo primero que tenemos que tener todos claro es que no se puede tener la piel muy fina en un parlamento donde todo el mundo habla y todo el mundo recibe y contesta. A mí me parece normal, yo vengo de un parlamento en Cataluña donde normalmente uno cuando subía a la tribuna decía cosas y luego le criticaban y eso es el parlamentarismo. Entonces me sorprende que haya grupos que critican legítimamente la tribuna o incluso utilizan palabras muy gruesas y luego tengan la piel muy fina. Y en este caso lo que ha pasado es que había intervenido el portavoz de Bildu y había hecho referencia precisamente a algunos asuntos con los que no estamos de acuerdo, la mayoría de españoles, sobre las víctimas del terrorismo y luego el portavoz del PP ha hecho referencia a las víctimas del terrorismo y toda la cámara menos Podemos y Bildu pues se ha puesto en pie para reconocer lo que pasó en España y lo que ha pasado con mil asesinos.